Música ¿Por qué empezar a apuntar? Si no es ofensa paisano Música Mencionando a los abuelos que en herencia nos dejaron Música No es otra cosa señores, son los problemas salarios Música Queremos vivir en paz y no enfrentarnos al diario Música Barranco oscuro está puesto, esa es la pura verdad Música Siguen defender sus tierras, no dejan su propiedad Música En ese mismo nivel, a esta nueva arranca onda Música Han estado unidos siempre, para enfrentarse a la bronca Música Tienen nombres muy valientes Música Y lo verán enseguida Música Música Que por defender su pueblo Música Música No les importa su vida Música 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 Pues que más se imaginaron, no nos vamos a arrancar Música 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 Si piensan que no podemos, pues están equivocados Música 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 Vale más que no respeten, si es que quieren vivir Música 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 Y yo termino el corrido, nos vamos a defender, como dos ranchos unidos Música 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 Música